En conmemoración del Día Internacional del Comunicador Social y Periodista, la diócesis de Barranca Bermeja realizó un encuentro de comunicadores denominado Comunicación y Paz, con el fin de resaltar su labor en la construcción de tejido social en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Bueno, estamos aquí reunidos en la curia episcopal de las diócesis de Barranca Bermeja, celebrando el Día del Periodista con un nombre muy particular, Comunicación y Paz. Sabemos que los periodistas y los comunicadores sociales informan y queremos invitarlos para que este año informamos noticias de paz, reconciliación y amor en la región. El padre resaltó la importancia del papel del comunicador social en la construcción de paz, en esta región que ha sido tan golpeada por la violencia. La importancia del periodista en todos los asuntos de paz es clave y es informar con verdad, veracidad, todos los acontecimientos de paz. Sabemos que hay que informar acontecimientos de violencia, sabemos que hay que informar muertes, asesinatos, etcétera, pero este año tenemos la esperanza de que las noticias que podamos transmitir sean de paz, de reconciliación para todo el Magdalena Medio, especialmente para Barranca Bermeja. Asimismo envió un mensaje en su día e invitó a los comunicadores sociales a resaltar las buenas noticias. El mensaje que nosotros queremos dar como diócesis a los periodistas y comunicadores es que sigan con la labor, no es fácil comunicar, el comunicar tiene que ver con esa vocación de poder llevar información verídica y veraz. Nosotros los animamos para que sigan comunicando, que comuniquen con la verdad, que comuniquen con conciencia, que comuniquen siendo hombres y mujeres que ponen en la humanidad en la comunicación. Esta celebración de la diócesis de Barranca Bermeja también brindó un compartir con los presentes en forma de agradecimiento por su ardua labor.